Muy buenos días a todos, hoy 8am desde el local Feria de Curtiseiras, en un evento declarado de interés nacional en lo que es la oferta turística de nuestro país, y bastante osado, es el primer concurso internacional de mujeres asadoras. Vamos a recorrer un poco los stands, son más de 15 parejas inscriptas para participar en este concurso, y estamos a minutos de probar, no sé cómo están en el estudio de gastronomía, de expertise para preparar este tipo de carne, pero una carne de cordero por la cual se destaca Uruguay, y ya están probando por acá, vamos a intentar dialogar con alguna de las integrantes de estas parejas, bueno, Lilian Pader, conocida en Rivera, no específicamente por la gastronomía, pero nos está sorprendiendo. Bueno, muchas gracias Alicia por estar aquí, la verdad es que no podíamos faltar el primer asado internacional, de mujeres, así como nos llegó la invitación con Nancy, a ver... No dudaste. Salió, vamos. Porque las mujeres somos expertas, la mayoría, ¿no? Algunas no hacemos nada, pero la mayoría en la gastronomía, pero ya el asado generalmente se lo ve a los hombres allí alrededor del fuego, que es también dejar caer un mito. No, la verdad es que nosotros creemos que es una tradición, después que el hombre inventó el fuego, pasó todo lo que tenía para dar, que encontraba para comer. ¿Y ahí llegaron las mujeres para hacer las preparaciones mejores? Y ya aparecimos, y lo hacemos. Entonces fue muy lindo participar, porque sé que la mayoría lo hace. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿normalmente te vas para el fuego allí, para preparar el cordero? Cuando estamos en casa y hay asado, metemos la mano, metemos la mano. Bueno, ¿cuál es el secreto para un buen asado de cordero? Bueno, una buena leña y una buena carne. ¿Y el tema del condimento, cómo fue? No, hicimos solo con sal. ¿Solo con sal? Con sal, sí, solo con sal. Ese es otro punto interesante, ¿no? Nosotros hemos adquirido también esa tradición de Brasil. Generalmente los asados en Uruguay se usa mucho el condimento, el adobo. ¿En esta oportunidad tú usaste solo la sal? Nosotros usamos solo la sal porque no sabíamos si el jurado, qué gustos tenía. Y entonces lo más seguro era que se sintiera el gusto del cordero. ¿Cuántas horas, Liria? Y nos entregaron a las 7 y vinieron a probar a la 1. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Bueno, vamos a recorrer algún otro stand donde están los corderos ya listos. También nos vamos a preparar para probar alguna de estas preparaciones. Bueno, acá tenemos otra asadora, otra asadora que es una dupla, ¿no? Sí. Te voy a pedir, vamos a acercarnos un poquito más allí. Después vamos a probar estas preparaciones. Gente joven además, ¿no? Bueno, ¿cómo es llegar a este mundo de la gastronomía y la gastronomía campera? Un gran desafío. Bastante, bastante sí, porque aparte fue de sorpresa. No hubo un preaviso, hubo una invitación y bueno, a participar. Es el primero que se hace. La idea es que quede fijo acá en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Y bueno, representación al departamento de Rivera. De lo que estuviste mirando, el nivel de las asadoras, ¿qué tal? Estamos todas parejas, sí. Todas parejas. No hay... Igual creo, ya que es el primero, la idea acá no era tanta competencia. Y sí divertirnos más y compartir entre todas y demostrar que podemos, ¿no? Bueno, y la preparación del cordero en tu vida. No se te ve todos los domingos en el campo haciendo un cordero. Contanos la verdad. No, yo en realidad cordero entero es la primera vez que aso. Sí, asado. No tiene una pinta que ni te cuento. Bueno, gracias. Asado, culpón, costilla, eso sí. Pero cordero así nunca. Y mi compañera tampoco. Pero asado de casa, digamos, entre casas, sí. Bueno, ¿cuál es el secreto entonces? Tirarnos un tip para hacer un cordero para que quede así, con ese look. La salmuera. Ah. La salmuera y los tiempos. ¿Usaste solo sal? No. Hicimos una salmuera con ajo, sal, romero, tomillo y laurel. Bueno, ¿qué da la invitación? Estamos marinando ahí toda la noche y la trajimos. Ah, hubo una preparación entonces. Sí, sí. Bueno, vamos a probarlo. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, algo de lo que se vive en Rivera en este primer concurso internacional. Internacional porque la invitación también estuvo para parejas que llegan de Santana a do Libramento en el límite con Brasil. Tuvo una receptividad muy buena, muchas parejas se inscribieron. Y acá vemos a Comadriando, Comadriando, pasándose la receta del cordero. Estamos charlando antes de empezar la combinanza, como dicen, de probar, ¿no? Bueno, ¿se cruzaron receta o se trabajó con el secreto de una buena gastronomía? Cada una con su receta. Lo que nos llamó la atención es eso, ¿no hay una suerte o de competencia, pero sí compartir cómo están ustedes acá? Para nada, para nada. Acá venimos para participar y enseñarnos una a la otra. ¿De dónde son ustedes? Yo soy de acá de Rivera. Y mi dupla es de Santana a do Libramento. ¿Y nacional? Total. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo hablamos ahora de la receta? En Brasil usan más la sal, el condimento, el adobo, más un uruguayo. ¿Cómo definieron ustedes de prepararse con tu? Yo preparé sal gruesa con agua, con ajo picado y un poquito de adobo. ¿Ya lo probaste? Ya lo probé. ¿Qué nota te das? No seas humilde. Yo una nota 10. Felicitaciones, lo vamos a probar ahora. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos cerrando por acá con estas imágenes, contándoles que el evento además cuenta con la presencia del ministro de Turismo, Tabariviera, haciendo parte de lo que es el brillo de esta fiesta, autoridades departamentales. Bueno, antes de despedirnos, vamos a hablar con este otro grupo, preguntarles cuál es el secreto del Cordero de Ustedes, agrupación Aguas Buenas. El secreto. El secreto. Y yo creo que es la paciencia, es estar atento a que no se queme, a la temperatura. ¿Te estás llorando de emocionada vos? No, del humo. No quise ser indiscreta, pero te vemos muy, muy emocionada. Podías haber dicho que era la emoción y capaz que contaba un puntito más. El humo toda la mañana. Sí, que nos contaba un puntito más. Les digo que valió la pena porque ese Cordero está con una pinta tremenda, chicas. Espero que sí. Esperemos que el sabor, que lo vaya bien. Y aprovechamos a invitar a la gente de todo el país para que venga la segunda edición. Que vengan, que vengan las mujeres porque fue muy lindo, ¿verdad? Muy linda la experiencia y bueno, a pesar de nota, de lo que sea, estamos recontentas las dos y vamos para adelante nomás. Muchísimas gracias, Felicidades. Bueno, gracias. Bueno, ahora sí cerrando y esta es la tónica, ¿no? De que más allá de la competencia sea un momento de intercambiar experiencias, de compartir la pasión por la buena gastronomía y también la carne ovina, que es un fuerte de nuestro país, así que queda la invitación. Les voy a pasar el avisito cuando se esté organizando la segunda edición de este concurso internacional de mujeres asadoras. Las mujeres de todo el país también que se animen a venir, a colocar la carne en el fuego y preparar, bueno, para compartir con toda la comunidad que se acerca en esta jornada aquí por Rivera. Así que desde Rivera, 8am, un saludo enorme y queda la invitación para que nos acompañen.